El gobierno nacional anunció el regreso del programa Mi Casa Ya, que entrega subsidios para que las familias puedan adquirir su vivienda propia. Asimismo, el presidente decretó gratuidad en las instituciones públicas de educación superior. El Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación anunciaron que se está tramitando los recursos para el regreso el próximo 15 de agosto de los subsidios del programa Mi Casa Ya. Ya los recursos de la adición han sido sancionados por el señor presidente, están en trámites presupuestales y el 15 de agosto estarán en las arcas del Ministerio de Vivienda. Mientras tanto, estamos recibiendo solicitudes, haciendo las revisiones, hemos venido acumulando los que en los últimos días se han venido presentando y el 15 de agosto entregaremos todos los subsidios. Haremos la asignación de los que en estos días sean presentados. Por su parte, el presidente Gustavo Petro firmó el decreto 2307 de 2023 que establece la gratuidad en los programas de pregrado en las universidades públicas. A partir de la entrada en vigencia de esta ley, el gobierno nacional garantiza la financiación necesaria para asegurar la gratuidad en el valor de la matrícula de los programas de pregrado. El gobierno tiene un plazo no superior a seis meses para su reglamentación a partir de la expedición. ¡Gracias!